Hemos elaborado un estudio comparativo en 12 ciudades de las distintas comunidades autónomas para conocer cuál es el precio de la preparación para sacarnos el carnet de Conducir B. Hemos establecido perfiles de usuarios para poder elaborar la comparativa y este año las conclusiones del estudio apuntan a que hay grandes diferencias como habitualmente, que llegan a alcanzar el 166% en los precios. Sacarnos el carnet de Conducir B a la primera, según nuestro análisis, nos arroja un precio de 723 euros de medio. Si no comparamos, si optamos por la primera o segunda opción que encontramos o nos limitamos a valorar que sea la autoscuela de nuestra zona sin evaluar el precio, no estamos precisamente como consumidores críticos potenciando una mejora en el precio y por lo tanto el sector puede tender a subir partiendo de que la percepción es que nadie compara. Y sobre todo partiendo que hay margen de beneficio más que suficiente en muchas autoscuelas. El que haya algunas que cobran por la clase práctica casi el triple que otras, pone de manifiesto que el margen de beneficio es más que suficiente como para que muchas autoscuelas puedan perfectamente bajar el precio. Hay que tener en cuenta que hay autoscuelas con la flota de vehículos muy antiguas. Hay autoscuelas donde para aprobar el teórico lo tenemos fácil, si somos capaces de aprobarlo rápido, pero luego para el práctico nos dicen que esperemos 3 semanas para empezar. Y hay gente, evidentemente, que tiene prisa por empezar a dar las clases prácticas. Hay autoscuelas donde damos una práctica por semana porque hay lista de espera. Y bueno, si tienen lista de espera tampoco hay que intentar acaparar tanta cuota de mercado por encima de su capacidad o que contraten a más personal o compren más vehículos. Nosotros creemos que lo que deberían hacer todas las autoscuelas es tener sus precios detallados en páginas web para dar la máxima transparencia al alumno y además eso fomenta la competencia. Lo que pasa es que, claro, hay algunas a las que no les interesa ser tan transparentes en lo que están ofertando. Si una autoscuela se compromete a que en un mes te formas en el teórico y en el práctico y apruebas, tiene que asumir que si no consigues en un mes formarte y por supuesto aprobar, no puede cobrarte la tarifa, te tiene que devolver el dinero o te tiene que dar todas las clases prácticas que te hagan falta hasta que consigas aprobar. Porque por muy formado que crea que está el alumno, luego puede no estarlo o tener mala suerte y cometer determinados fallos y no aprobar el carnet. Esas ofertas, que desde hace unos años son frecuentes en el sector, nosotros las miramos con lupa y siempre recomendamos a los usuarios, primero, que no se lo crea necesariamente, que analice además cuánto le va a costar, porque se puede meter en un pleito reclamando a la empresa porque no cumpla con su compromiso y luego te va a quedar más práctica. Y en segundo lugar, que se quede con la oferta comercial por escrito siempre y si son carteles, que les haga fotografía para luego reclamar si no se cumple lo que se ha prometido. Gracias. 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 Gracias.